Estoy vendiendo aquí las ofendas para todos los santos, caramelos también hay, de todo precio el caramelo hay. Claveles, judicias, ilusiones, siempre vivas, gladiolos. Esta es la tradición previo a la fiesta de todos los santos que ya está en los diferentes mercados de abasto. Variedad de productos y flores para recibir a las almas este 1 de noviembre. Los turcos estoy dando a 5, las tortitas a 5. ¿Todo barato? Sí, todo barato está. ¿Cuántos años vendiendo por la fiesta de todos los santos? Un año, ya va a ser 20 años que vendo. Aquí en la casa, van a ir al cementerio a ponerlo, y nosotros del norte en la casa ponemos las mesas. Estos son a 5, a 10, estos son a 10, estos a 5, estos también a 5, gladiolos a 10. Traemos de calamuchita, de esa zona nomás. Si quiere poner así, sino en esponjitas, sino así en floreros, así con de barro, sino de piel, sino canastitas.